Música Al principio no sabía para qué nos habían llevado a la cancha. No sabía ni qué íbamos a ir a hacer allá. Pero cuando llegamos empezaron a llegar cuatro señores vestidos así como para una presentación. Por favor recibamos con un fuerte aplauso al grupo Anacruzax. Ya nos empezaron a pasar y pues sí se me hizo buena onda que nos pasaran para ver las dudas. ¿Qué es lo que vas a tocar? Bésame mucho. Al principio comencé a tocar como no tomé en cuenta el aire, no tomé en cuenta la postura. Simplemente me paré y toqué. Vamos a hacer un ejercicio para tener esta sensación del apoyo diafragmático. ¿Todos de pie? Ahora tomen aire como si bostezaran. Y se siente cómo se va llenando todo tu organismo del aire. Ya cuando estábamos ya escuchando la clase con los saxofonistas que el maestro de mi sección me empezó a hacer señas. Pues dije, no, salió conmigo. Y no, hasta que se me acercó y me dijo, no, pues te invito a que pases, ándale, anímate. Pero yo le fui muy sincera, le dije, es que tengo miedo. ¿Allá atrás? Entonces adelante, adelante, sí. Perdón, ahorita vamos pasándolo, todos van a pasar. Preguntaron que quién era la siguiente y yo vi que iba pasando y dije, es un sueño. Y no, sí, pues para mí controló muy bien los nervios, supo manejar la situación más que nada y pues le fue bien. El sonido, pues unos podrían decir que es solo el pitazo, así, la intensidad del aire. Pero yo lo que más me he hecho a la idea es como que estás cantando, como que es un micrófono. Tal vez te lo pones de una manera muy diferente, pero es tu voz. Llevo dos meses tocando y ahorita ya toco con mis compañeros que llevan seis, llevan ocho. O sea, aquí aprendí rapidísimo. La clase de hoy a mí me dejó, pues la verdad, sorprendida y con más ganas de seguir con mi instrumento. Un saxofón no puede sustituir un clarinete, ni un clarinete puede sustituir un fagot. Eso es lo que me gusta de la música y he tomado que la música es la voz del alma. Qué importa cómo la toques, cómo le des el ritmo. La música siempre dará algo de lo que estás pensando, en amor, en odio, en riqueza, en pobreza. Eso es lo que hace la música. O sea, ya expreso más lo que siento, porque antes me preguntaban algo o así y no decía todo lo que en verdad sentía. Y ahora con la música como que te va, como que te suelta para decir lo que en verdad sientes. O sea, ya expreso más lo que estás pensando. Ayer en Tuti, cuando tocamos March from Symphony, de Brahms, o sea, así como que la tocamos tan bonito así, de esas de las de que te quedas pensando, o sea, así, y de esas de las de que escuchas una canción, y de esas de las de que te dan ganas de llorar, así, bien bonito. El Tuti es una sensación pues casi indescriptible. Es muy bello, simplemente cuando uno se sienta, se puede sentir la conexión que hay entre la Tierra, ¿sí? En sí la Tierra tiene un tono, ¿sí? Fue lo que nos explicó el profe. Sentir la emoción, ablandarnos, sentir cómo fluye todo. Como que estoy nerviosa y tengo mucha emoción ya de empezar. Pues sería, este sería así como mi primer concierto. Yo nunca he ido a uno, o sea, si quisiera estar ya así sentados todos en orden para dar el primer concierto, o sea, así como que quiero saber qué se siente. Es el primer momento ya de varios que vamos a tener, el primer momento sólido en el que se va a ver si es cierto esto o no, ¿no? No, 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 no. Me encanta sentir que estoy siendo parte de todos, que todos somos una misma voz. Como que se combinan los sonidos y así con otros, es muy maravilloso. Muy bien. ¡Gracias! 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 A mí la verdad es que se me hacen muy valientes estos chicos. Yo empecé a tocar súper chavita y me acuerdo que a veces me sentía bien triste de estar lejos de mi casa y de mi familia. Además, a esta edad te sientes muy frágil. Te gusta mucho tocar, pero también te cansas, te enfermas, extrañas el apapacho de tus padres. Por eso en la música es tan importante llevarte bien con la gente con la que estás tocando, y más cuando estás empezando. Tus compañeros se vuelven tu familia. Por lo que hemos visto, eso es lo que ya son los 500 chicos del programa de núcleos musicales de bandas y coros. No se vayan. Continuamos con Ópera Prima, La Banda. ¡Gracias!